¿Qué tal mi gente? Os voy a leer un artículo de Telecinco.es y bueno, es que Kiko Jiménez lo está pasando bastante mal, como sabéis, por mucho influencer que sea, ahí no se gana tanto dinero como en la televisión y bueno, sus envolumentos han ido bajando con respecto a que, bueno, primeramente creo que no está apareciendo prácticamente por Sálvame desde hace bastante tiempo primer punto y segundo punto se va a quedar sin trabajo, es decir, que tenía ahí Sálvame, tenía el de Luz y realmente en cuestión de tres semanas se va a quedar, bueno, en cuestión de tres semanas se va a quedar sin nada pero en cuestión de días se va a quedar, eso a una expensa de que veamos si esta semana aparece por Sálvame me imagino que el viernes intentarán estar todos, me imagino, no lo sé, dice que va a ser Valdez Pera, aquellos, bueno, están cebando lo más grande me imagino que el viernes estarán todos invitados, los que van menos, Jimmy Jiménez Arnau, Marta López en fin, Kiko Jiménez, que últimamente iba poco y bueno, por lo visto, pues está en la ruina yo entiendo que está en la ruina, lo que pasa es, claro, es algo que no quieren decir o que tiene bastantes deudas, no es la ruina tampoco, pero que tiene bastantes deudas porque entendemos que él a lo mejor estaba o se creía que iba a estar viviendo de la televisión durante muchísimos años y ahora se ve con una mano delante, otra detrás intentando vender un chalet de lujo que en su momento le costó aproximadamente un millón de euros que lo ha intentado vender por un millón de euros y que ha bajado ese precio bastante que incluso ya incluso ha intentado hasta alquilarlo por horas, ¿no? fijarse que lamentable, se creerá que Villa Kiko a ver quién quiere ir a Villa Kiko por 100 euros la hora a hacerse fotos allí o para rodajes de películas o no sé qué no sé, no sé si eso le funcionará pero bueno, la cuestión es que lleva más de un año intentándolo vender y al final, es lo que os digo se está viendo que no puede mantener tantas casas, ¿no? al final es lo que tiene bueno, el precio por el que Kiko Jiménez vende y alquila al mes su lujosa casa tras casi un año sin tener comprador el colaborador de televisión continúa buscando un comprador para su vivienda de diseño tras casi un año en venta el portal inmobiliario donde está publicada su vivienda revela el precio por el que Kiko Jiménez vende y alquila al mes su lujosa casa en la Sierra de Madrid cuando inició el proceso de venta arrancó con el elevado precio de un millón de euros y la posibilidad de alquilar su residencia por hora por ahora el influencer ha decidido emprender otro camino el de tener un inquilino de larga duración se trata de un chalet con una gigantesca parcela de 1080 metros cuadrados y con 250 metros cuadrados útiles en una sola planta la casa cuenta con tres habitaciones y dos baños, vestidor, una cocina de diseño con isla americana abierta al salón el jardín es una de las zonas más impresionantes y tiene una piscina infinita de 12 metros de largo zonas jardinadas y barbacoa además esta vivienda independiente cuenta con garaje propio con estación de carga para coche eléctrico es decir que tiene todas las modernidades que se puedan ver la vivienda del que fuera tronista de mujeres y hombres y viceversa es totalmente sostenible y de bajo consumo con placas y aerothermia asimismo la casa se encuentra en un entorno inmejorable en medio del campo en una urbanización cerrada con vigilancia en Valdemorillo a 30 minutos del centro de Madrid con un diseño arquitectónico muy moderno de formas cúbicas con grandes zonas acristaladas con las que poder disfrutar de sus vistas desde dentro de la casa el novio de Sofía 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 decidió construir su residencia habitual cerca de la casa de su pareja y a pesar de explicar en un primer momento que no iban a vivir juntos la idea cambió dos meses después de su duro trabajo para conseguir el hogar de su sueño en un principio cuando Kiko Jiménez puso a la venta su chalet decidió que el precio de salida fuese de un millón de euros pero tras casi un año sin comprador ha bajado su precio que fijaros que normalmente se suele decir que incluso en épocas de crisis los ricos suelen tener más y los pobres suele tener menos y en este caso parece ser que no ha encontrado comprador no dudo que las casas, bueno la hemos visto, es un pedazo de casa pero sí que es cierto que, a ver, yo lo que no entiendo es tú tienes un salario ahora, hoy en día, ¿vale? y por qué la gente se empecina en creerse que vas a tener ese sueldo de por vida y te compras algo muy alto de tus posibilidades siempre tienes que tener en cuenta el factor que tiene él no es el mismo factor que pueda tener un periodista es que él no es periodista entonces el factor sorpresa de quedarte sin trabajo puede desencadenar que luego a sabiendas de que él solamente puede vivir de 3-5 del cotilleo, de exclusivas y demás y que cada vez menos porque evidentemente una vez que salga de televisión su caché irá disminuyendo él tendría que haber tenido en cuenta que él, a 10-12 años vista si deja de trabajar en Sálvame se iba a quedar sin ganar ese dineral que ganaba con lo cual entiendo que estará desesperado por vender la casa para amortizar aún más el gasto que supuso levantar su lujoso chalé el exconcursante de superviviente puso en alquiler por hora su casa o sea, fiarse, ¿no? Villaquico se alquila por 100 euros la hora para eventos, rodaje, aquí tenéis mi casa a vuestra disposición para futuros eventos, rodajes sesiones de fotos, etcétera explicaba en el portal donde puso a disposición esta opción ahora, pese a que su idea sigue siendo vender su casa también puedes alojarte en la vivienda de Quico Jiménez por un elevado precio al mes bueno, según refleja el conocido portal inmobiliario idealista en el que dos agencias publican su vivienda el precio actual de venta asciende a 725.000 euros es decir, que estaría tan desesperado por tener liquidez que ha pasado de un millón de euros a 725.000 euros ha bajado bastante el precio, ¿eh? ha bajado un veintitantos por ciento el precio, bastante importante, ¿no? una bajada considerable desde que puso por primera vez su casa a la venta el verano del año pasado del mismo modo el alquiler que pide Quico Jiménez de 3.500 euros al mes y ofrece su casa completamente amueblada con cocina equipada este alquiler sería una buena forma de rentabilizar la inversión que tuvo que hacer en un principio hombre, si consiguiera alquilarla a alguien durante una temporadita buena pues hombre, se puede amortiguar prácticamente como los alquileres están prácticamente como las hipotecas con esos 3.500 prácticamente lo comió por los servíos pero al menos te vas quitando letra, ¿no? eso sí que es cierto pero entiendo que lo que él quiere es venderle lo antes posible aunque salga un poco a perder pero entiendo también que en estos años habrá podido pagar una letra bastante importante no sé si un 15, un 20, un 30% y me imagino que claro sería un poco lo comió por los servíos y bueno vamos a ver cómo le va pero es lo que os digo creo que al final debería no se puede ir tan a lo loco comprando ahí no sé hay que comprar cosas más de tu estatus tú no puedes decir bueno, esto lo que gano ahora es lo que voy a ganar de por vida pues no este alquiler sería una buena forma de rentabilizar como decía la inversión ya que el millón de euros que pedía sería la cifra aproximada que le costó construir su vivienda ¿vale? o sea, más o menos lo que le costó en su momento haber construido y estaba pidiendo más o menos lo mismo claro, entendiendo que ya la ha disfrutado varios años y entendiendo que si tiene pagado como os digo por ejemplo un 20, un 30% de la hipoteca y le diais en ese millón que exige que pide o que pedía que ya la ha tenido que bajar sí que es verdad que incluso salía ganando ¿no? saldría ganando claro, al haberlo bajado a 725.000 euros más lo que tenía pagado pues a lo mejor sería un poco lo comió por los servíos ¿no? prácticamente lo que le quedará de letra así que eso es lo que hay un desembolso que también pagó la ganadora de GH17 por su casa y teniendo en cuenta la similitud entre ambas en su estructura y sus calidades sería también lo que el colaborador de televisión se gastó para tener este idílico chalet bueno mi gente no sé qué pensáis este tipo de cosas que hacen los famosos que se creen que van a estar toda la vida ganando lo mismo y luego se dan cuenta que oye pues me he marronado aquí con una serie de no sé de coches de lugo de chales de lugo y al final no puedo pagarlo porque me he quedado sin el trabajo ¿no? y esto que le ha pasado a Kiko Jiménez lo veremos seguramente también en los Rafa Mora y compañía porque Rafa Mora es otro igual que al final decidió no terminar la carrera de periodismo es más personaje que periodista incluso aunque fuera periodista lo tenemos más como personaje por todo lo que hizo y dudo mucho que tenga cabida incluso aunque tuviera la carrera de periodista en ningún otro sitio no creo que tenga cabida en ningún otro sitio ni siquiera ya en Telecinco o sea que lo va a fichar a Rosa no creo ¿no? así que nada mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo